Lo vemos acá en Tomatio Esquilata Estaba el diablo mal morado En la esquina de mi barrio Ahí donde no me entiende Hoy se cruzan los atajos Hablamos de estampar la muerte Con una botella en la mano Me miraban de reón Se reían por los vados Y eso que esperaba ¿Pas a quién? Al otro lado de la calle del otoño Una noche de rujano Que me encontró desvelado En mis dientes Hoy a la muerte Que decía Sí, que decía Sí Que me encontró desvelando Al otro lado de la calle del otoño Que me encontró desvelando A la noche de diezta Viviré al infinito A ver si se cae Ese que nunca me va a venir Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella en la mano Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella Al amor de esa mala muerte, con una voz de ella